¿Qué es la pintura de la pintura de la pintura? Me he dedicado a las mujeres, sobre todo porque pienso que es lo más esencial de la naturaleza humana. Junto con las mujeres, también como mi compañera en esta exposición me atraen las flores y he querido adornar a algunas de ellas con flores. Pero siempre desde el punto de vista de honrar a la mujer, que es en realidad la madre de toda la humanidad.